Lo que verás a continuación no es un top, sino una selección de canciones que nos demuestran que detrás de un diseño de waifu y una voz sintética dulce se esconden letras sumamente perturbadoras que a más de uno nos pusieron los pelos de punta. Muchos recordamos con nostalgia los finales de los 2000 y principios de 2010, aquellos años cuando YouTube recién se establecía como una de las plataformas más importantes del entretenimiento. Al comienzo la gente subía videoblogs y videos simples, pero más pronto que tarde podíamos ver una gran variedad de contenido entre el que destacan las creepypastas. Las historias de horror que si bien comenzaron en foros fue por medio de YouTube que llegaron a más audiencia. Al igual que las creepypastas, las canciones de Vocaloid tuvieron su auge en estos años. Sabemos de antemano que Vocaloid es un software sintetizador de voz que es capaz de cantar melodías y letras antes ingresadas por el usuario. Muchos ubicamos a Hatsune Miku como la principal exponente de este género de música. Creadores de contenido han aprovechado dicha herramienta para trabajar en sus propias canciones y con la variedad de personajes que tienen, que van de la mano de Miku, daban la opción de personalizar sus obras con distintos tonos de voz para que fueran acorde a la música. Así, a través de la plataforma, se dieron a conocer una gran cantidad de canciones, de las cuales destacan los temas turbios. Esto, de la mano de las creepypastas, nos dieron una de las mejores épocas del horror. Actualmente, tanto las creepypastas como las canciones fan de Vocaloid ya no son tan relevantes, pero en este video haremos un viaje a la nostalgia y conoceremos 10 de las canciones Vocaloid que en lo personal me parecen las más perturbadoras. Este es un video que me han pedido bastante, así que deja tu me gusta y comentario con las canciones que hicieron falta en este listado para un próximo video. Antes de comenzar, los invito a que me sigan en mis redes sociales que aparecen ahora mismo en pantalla. Y si gustas apoyar al canal, puedes volverte miembro abajo en el botoncito donde dice unirse. Esto te dará algunas ventajas como ver los videos antes de tiempo y tener estos grandiosos Doki Emojis. Ahora si prepárense, porque se viene lo turbio. Como mencioné en la introducción, las canciones fan de Vocaloid y las creepypastas se relacionan bastante por haber tenido su auge en la misma época. Esta canción es la clara muestra de ello. Song for Great Satan o la canción para el gran Satán, es una canción interpretada por el personaje Kagamine Rin. Esta habla del ascenso de Lucifer en el infierno después de que es echado del paraíso. Satán lo sustituye y Rin le canta para venerarlo. La melodía comienza bastante normal y nos recuerda a una banda marchante o a una melodía de una feria o circo. Después, Rin comienza a cantar con un efecto de voz duplicado, lo que le da esa sensación creepy. La melodía de fondo usa sonidos disonantes, es decir, que no tienen armonía y que se caracterizan por ser incómodos de escuchar. Este es un recurso muy usado en las películas de terror clásicas. Hay una creepypasta en torno a esta canción que dice que la misma está maldita. Una vez que la escuchas, no podrás parar. La creepypasta nos cuenta cómo la persona repitió la canción unas 30 veces, cuando de pronto su computador se reinició, mostrando imágenes gore como fondo de pantalla y los íconos cambiados por el número 666. La persona aterrada lo apaga y decide ver la televisión para relajarse. La misma comienza a reproducir la canción Song for Great Satan y pronto suceden eventos poltergeist en la casa. Es decir, cosas flotando, siendo lanzadas, puertas que se abren y cierran, aparatos electrónicos que se prenden y se apagan solos. Después de un rato, todo volvió a la normalidad. Aparentemente, pues, las palabras finales del chico en aquel relato de la creepypasta dicen, por favor, escucha la canción del gran Satán, no te arrepentirás, dándonos a entender que el chico ha sido poseído por la energía malévola que esconde esta canción. Otra de las canciones clásicas de Vocaloid que toca uno de los temas que recientemente ha tenido más exposición, el bullying. Este se representa desde los ojos de la protagonista, como si estuviera infectada por una bacteria y quien se relacione con ella, resultará contaminado también. Es decir, quien sea amigo del rechazado, también lo será y por consecuencia, también le harán burla. En algún punto de la canción, Miku conoce a una chica que quiere darle apoyo, pero Miku le transfiere la bacteria. Es decir, como muchas veces suele pasar en la vida real, aquel que es molestado suele hacer lo mismo con alguien que es vulnerable. El bullying es como una bacteria que contamina y se expande. A pesar de que la letra trate de un tema serio, no podríamos considerarla aterradora. Sin embargo, no podemos decir lo mismo del video musical que la acompaña. Este muestra la deformidad repulsiva del cuerpo de Miku, tomando partes de insecto y una forma esquelética. Esta es la manera en la que la protagonista se percibe y la perciben los demás. Sin duda alguna, a muchos nos traumó ver a Miku en este estado. Esta canción, con una simple y sencilla letra, nos muestra cómo Miku tiene una enfermiza obsesión por la persona que ama. En la letra de la canción, Miku narra cómo soñó que se veía junto a su amado en un mundo donde solo ellos existían. Más adelante, la letra narra cómo Miku desea que su amado solo tenga ojos para ella y nadie más, mostrando así su lado Yandere. El video musical, si bien no es muy elaborado, logra ilustrar el horror que siente el chico hacia Miku, sobre todo en la segunda mitad, cuando ésta comienza a tomar una forma esquelética cuando su piel se cae, posiblemente representando su verdadera y aterradora forma, una persona necesitada de atención. Es aquí cuando el chico comienza a correr y la música se acelera, dando esa sensación de persecución. Dentro de la letra, resalta una pregunta, ¿cuál de los dos es el villano aquí? La interpretación más probable, se trate de que Miku está manipulando a su amado, trata de generarle una confusión respecto a sus acciones y su moralidad. Otra canción con la clásica temática de Chica Yandere, cantada por ni más ni menos que Hatsune Miku. Solo que, a comparación del puesto anterior, esta es aún más perturbadora. En el video musical, Miku observa a su vecino desde su ventana. En su habitación vemos varias hojas con información y fotografías del chico peliazul, llamado Kaito. Digamos que tiene una colección personal sobre su obsesión. Más pronto que tarde, en una ocasión cuando Miku espiaba al vecino, esta lo ve con otra chica de cabello rosa, llamada Luka. Este suceso desata sus celos. Miku elimina a Luka y deja la cabeza como un paquete en la puerta de su amado. Este, al descubrirla, queda horrorizado y parece estar en estado de shock. Miku cree que ahora su amado es todo suyo y la letra de la canción describe que ella desea poner a su amado en un ataúd, es decir, eliminarlo y tener su cuerpo como parte de la colección. Después de que Kaito queda traumado, Miku va a buscarlo y este sorpresivamente la acompaña a su casa. Parece que Miku tiene la victoria, pero mientras está distraída, Kaito saca un hacha y parece asestar un golpe que acaba con la loca. Después vemos el hacha en el suelo por varios segundos. Como imagen final, vemos la mano de Miku sosteniendo una especie de clavo. Así es, tremendo giro de trama. Miku cumplió su promesa y ahora ha eliminado a su amado, que formará parte de su colección. Esta canción tiene un encanto especial, pues a primeras parece ser simplemente una canción sobre una posesión demoníaca. Vemos como la chica se va deteriorando poco a poco y el demonio toma control de su cuerpo. La letra repite una y otra vez, él habla por mí. Sin embargo, esta tiene un significado oculto, pues en realidad está hablando metafóricamente de una relación donde hay manipulación. Es tanta la impotencia de la chica que se refiere a sí misma como un asqueroso ser humano existiendo. Esto por dejarse poseer y dejar que él hable por ella. Esto tiene sentido cuando se niega a que le hagan un exorcismo, pues esto en realidad es un demonio que no se puede expulsar. Otra interpretación más simple que podemos dar a la letra, es la de una persona que sufre trastorno de personalidad. Esta canción tiene una de las letras más turbias de este listado. Esta nos narra desde el punto de vista de una joven como esta es comida por su padre y que esto le provoca felicidad mientras él esté satisfecho. El comerla es una alusión a ya saben qué. A pesar de representarlo de esta forma, la letra es fácil de entender. Más tarde esta nos narra cómo la joven se encuentra con alguien más que le dice que aquello que su padre le hacía no era normal. Posiblemente esta nueva persona sea su enamorado. Este le enseña cómo se hace aquel acto, pero con cuidado y amor, como debe de ser. Desafortunadamente, la chica estaba tan mal de la cabeza que pensó que el chico la odiaba, pues no se lo hacía de la misma forma que lo hacía su padre. Ahora sí que tenía la percepción de la realidad alterada. Esto gracias a haber sufrido tantos años por parte de su padre que había creado dependencia emocional. Ella decide volver a su casa y cuando llega, su padre la espera con mucha gente. Todos se aprovechan de ella y ésta pierde la vida. En cuanto al video musical, esto simplemente muestra a una joven esquelética abriendo su piel con una cara de satisfacción. Una imagen bastante gráfica que representa muy bien la letra. Esta canción forma parte de una saga de canciones llamada Darkwood Circus, donde Miku es raptada, deformada y obligada a actuar en un circo. Miku se quita la vida para parar el sufrimiento y, como hacer esto es considerado pecado, ella termina en el mismísimo infierno, que vendría siendo esta canción, la quinta parte de la saga. La letra relata el sufrimiento de Miku una vez que cae a lo profundo del pantano rojo, o sea, el infierno. Ella llora, sufre y suplica por ser salvada, pero sabe que su sufrimiento será eterno. Ella sabe que ha cometido pecados según sus creencias. Un final muy triste para alguien que desde que tiene memoria pasó por mucho sufrimiento. Quizás para muchos que no son creyentes, la letra no parezca tan impactante, pero como siempre dicen, la realidad supera a la ficción. El verdadero infierno está aquí en la tierra. Es horrible pensar que hay personas que toda su vida han sido buenas y terminaron sufriendo horribles destinos sin realmente merecerlo. Tal cual le ocurre a Hatsune Miku en esta saga de canciones. La melodía de esta canción suena como una caja musical, lo que le da ese toque infantil, pero la letra de la canción está muy lejos de serla. Esta habla desde el punto de vista de una niña que al estar caminando en el bosque, se encuentra a una casa donde ocurrieron varios horrores a muchos niños. La niña de la canción describe todo de una forma muy espeluznante y también describe cómo el hombre gris que habita en aquella casa le quita sus dedos uno a uno. La letra de la canción no es muy explícita, incluso podría pasar desapercibido el trasfondo de la misma. Superficialmente parece una simple canción de horror para niños, pero lo turbio es que esta se basó en un hecho real. El caso de la eliminación de Grace Budd por parte de Albert Fish. A la mitad del video musical se nos cuenta un poco de ello, sin entrar en muchos detalles, pero la historia real en resumen y la parte más perturbadora de este hecho, es cuando Albert Fish logró llevarse a la niña a una casa vacía en un lugar lejano. Esto gracias a que antes se había ganado la confianza de la familia. En aquel lugar, el monstruo devoró a la niña de forma literal. Lo más cruel es que éste envió una carta a los padres narrando cada detalle de este cruel acto. Esto es solo una capa que hace que Secret of Wisteria sea una de las canciones más aterradoras de Vocaloid, pero no es el único detalle oculto, pues si escuchas la canción al revés, la letra narra la última parte de aquella carta que el monstruo mandó a los padres. Difícilmente podríamos catalogar esto como una canción, pues se tratan más bien de varios ruidos experimentales, lo que le da ese toque aterrador. En el video musical podemos ver una serie de imágenes abstractas. La melodía de la canción se compone de sonido ambiente y alguno que otro sonido de distorsión. La letra se limita a repetir las palabras, ¿Mari? ¿Dónde estás? Al final de la canción, la letra dice, ¿Qué? ¿Estabas aquí? De pronto la melodía aumenta el volumen como si se tratara de un screamer, así que te pido que tengas cuidado al escuchar esta obra, que si bien la misma es sumamente inquietante, lo es aún más cuando sabes el trasfondo de la misma y que ésta está basada en hechos reales. La historia detrás de Marikono, una niña de 4 años de edad que desapareció después de haber salido a jugar con su amiga. Ella había sido engañada por Miyazaki, también conocido como el Eliminador Otaku. Este le había ofrecido un paseo en su auto. Este condujo hacia el oeste de Tokio y se detuvo debajo de un puente en un sendero boscoso. Miyazaki estuvo con la niña durante media hora antes de eliminarla, y tras cometer este acto, él le quitó sus prendas e hizo cosas con su cuerpo. Por si esto no fuera lo suficientemente horrible, tal cual como en el caso anterior, este monstruo envió no solo una carta a los padres, sino también los restos de su hija. Como dato extra, la imagen de este monstruo apareció en el juego Sad Satan, que hace mucho tiempo hice un gameplay y un video hablando del mismo. Aquel video está en mi página de Facebook, como todos los demás videos del antiguo canal. Les dejaré el link en los comentarios. Esta última canción, si bien está basada en una creepypasta, sí que tiene algunas cosas que están basadas en la vida real. La melodía de la canción tiene la peculiaridad de tener un sonido de batería mucho más orgánico que la mayoría de las canciones de Vocaloid, que suelen usar sonidos muy electrónicos. Tremenda batería que dan ganas de tocarla en el rock band. Este y otros detalles la hacen mi canción favorita de este listado. La letra y el video de la canción nos relatan que en las profundidades del bosque, existe un orfanato donde algunos científicos experimentan con niños, eliminándolos uno a uno, con el propósito de encontrar algo que produzca la vida eterna. El método que usaban era el de invitar a los niños a jugar Kagome Kagome o Círculo Círculo, un juego tradicional japonés. Los científicos escogen a un niño que se quedará en el centro del círculo con los ojos vendados. Estos a su vez lo rodearán y el niño deberá adivinar quién está detrás suyo. Si el niño llega a fallar, adiós cabeza. Según la creepypasta, este experimento fue real y data de la segunda mundial, cuando en 1942 los aliados entraron a Japón y encontraron en una de las instalaciones ocupadas por los nachis todo tipo de documentos que hacían referencia a hospitales infantiles. Los documentos decían que los médicos y científicos alemanes habían realizado infinidad de experimentos en los niños. Al leer la creepypasta se nota que el autor no tenía mucho conocimiento de aquel evento mundial y como la mayoría del mundo occidental, este tenía la visión de que los alemanes eran lo peor de lo peor. Pero todos sabemos que los japoneses fueron los verdaderos monstruos y que ellos sí realizaron experimentos aún peores que los narrados en esta canción y en la creepypasta a muchas personas de China y Rusia. Lamentablemente, los ganadores escriben la historia y a pesar de que los japoneses perdieron aquel evento, fueron perdonados por los aliados y se ignoraron todos sus actos atroces. Esto al menos en el mundo occidental, pues los demás países asiáticos aún recuerdan con horror todas esas atrocidades que cometieron el escuadrón 731. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy, déjenme saber en los comentarios si hicieron falta más canciones en este listado, si el vídeo tiene buen recibimiento entonces tal vez traiga una segunda parte. Ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Hola Làm. � tới. Chau. Chau. Gracias por ver el video.